Con la finalidad de que el asegurado no se vea imposibilitado de usar su vehículo de carga a consecuencia de un accidente automovilístico o por robo total, Qualitas, la aseguradora líder en el mercado automotriz, lanza Camión Sustituto, una cobertura sin precedentes en el país. De acuerdo a un estudio de la UNAM realizado en conjunto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotrices, en México el 56% de las mercancías se desplaza por vía terrestre a través del transporte de carga. En respuesta, Qualitas creó una cobertura específica para este sector que tiene un amplio potencial del mercado en la economía del país. Camión Sustituto sirve para los asegurados con coberturas de daños materiales o robo total que se vean imposibilitados de usar su vehículo sin importar que sea determinado como pérdida total o como pérdida parcial. Puede hacer uso de otro camión en lo que recupera su unidad. Qualitas le sugiere a sus clientes el arrendador más adecuado con el que tenga convenio de pago directo para que pueda contar con un camión de características similares, incluso con kilometraje ilimitado, teniendo como límite máximo de responsabilidad el monto de la suma asegurada.